¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos murciadores que han estado a la noche están ahora, señor. ¡La cuarentena! ¡Sí, no! ¡Si ha sido caído! ¡Responda! ¡Li funded! ¡Esto es valor más que una enfermedad de mierda! ¡Dios siguientes! ¡Dios siguientes! ¡Saltate al perímetro inmediatamente! ¡Saltate al perímetro inmediatamente! ¡No puedo disparar a los buses! ¡Está bien, está bien! ¡Pedre Padre Nueve! ¡¿Dios seguidores? ¡Pedre Padreостá! Vamos a ver... Les habla la policía. Quédense en sus casas. Cierren puertas a quien están, por su propia seguridad. No intenten salir a la salida. ¡No! 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 Las actividades han sido evacuadas a los llamados puntos seguros. El desastre podría certificar el 6 de la edad de la goza. ¡Mierda la policía! ¡Ellos no van a dar! ¡No, policía! He visto un mundo en el que intento encontrar un momento de más.